¿Qué pasa? ¿Dónde está Chilola? ¡Belén! ¿Está bien, seguro? Estoy asustado. Tranquilo. ¿Estás bien, en serio? ¿Belén? ¿Seguro que estás bien? ¿Belén? 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 ¿Estás bien, en serio? ¿Belén? 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 ¿Belén despertate, reacciona? ¿Belén? ¿Belén? Ay, mejor llamás la ambulancia. Mi amor, llamás la ambulancia, no responde. ¿Belén? ¿Tiene pulso? ¿Se va a morir? Tiene pulso, tiene pulso, tiene pulso. No se va a morir, Chilola, no se va a morir. Llama a la ambulancia, mi amor. Sí, espera. ¿Belén? 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 Hola, hola. Escuchame. Mandamos una ambulancia urgente al restaurante Lorenzo. Hubo una explosión. Hubo una explosión. Mandamos una ambulancia allá. Es urgente. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que Pedro se quede con la turra de Verónica? ¿Por qué? ¿Por qué yo me tengo que morir para dejarlos a ellos juntos? No. 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 No pienso dejarle el caminero libre a esa turra. No lo pienso hacer. No. Mejor la guardo. Para compartirla con Pedro. Mi amor. La muerte nos va a unir. ¿De cuándo vos tratás a Luli como si fuera tu nieta? Ah, tonto sos. ¿Para qué es tanto lío, tanto espamento? Nieta, dije nieta. Nieta. Podría haber dicho, no sé, chiquita, mocosa. ¿Qué sé yo? Es una expresión, es una manera de decir. No me cambies el tema, ¿eh? Es otra pregunta que yo te hice a vos. Yo pregunté primero, a ver. ¿Por qué Morena se fue así de buenas a primeras? A ver, ¿por qué? Porque Luli está mal. Y sí, claro, pobrecita. Sola, allá, en un colegio, lejos de su familia. Morena fue muy desalmada al mandarla allá. Muy desalmada. No se trata de eso, mamá. Luli está mal de salud. ¿Qué tiene? No se sabe. La están internando en este momento. Qué horror. Tan chiquita. Tan lejos de la familia. Y en Suiza, ¿no? Que son tan, tan... tan fríos, tan desangelados. Pero eficientes. Va a estar bien atendida, no te preocupes. Sí, ojalá tengas razón. Necesito un trago. Avísame. Por favor. Y en cuanto tengas noticias de la chiquita. A la hora que sea. Yo no dije de ninguna manera que usted sea fea. Al contrario. ¿Y entonces por qué me mira así con esa cara? No, no tiene nada que ver con usted. No, sinceramente yo tengo esta cara hace muchos días. ¿No es conmigo? No, por favor. ¿Y entonces por qué no me abraza? Mire, sería una explicación muy larga. Bueno, explíqueme. Explíqueme, explíqueme. Me va a servir. Me voy a distraer. Se me va a pasar esto. Todo que me está pasando. ¿Qué me? Siéntese. Ven, siéntese acá conmigo un poquito. Si me cuenta. A ver si se me pasa. Bueno, prefiero hacer la explicación más corta. Sí. Yo acabo de enviudar. Y hoy, justamente hoy me estoy deshaciendo de las cosas de mi mujer y... Yo también estoy pasando el peor momento de mi vida. No me digas. Sí. Sí. Así que, bueno, ¿cómo comprenderá? Esta es la única cara que pudo tener. Sí. Disculpeme. Usted está pasando por un momento terrible, horrible. Y yo acá vengo, le cuento mis cosas, me pongo a llorar. Perdón. En serio, discúlpeme. No, no. Usted no tenía por qué saberlo. Para nada. No, claro. Recién nos conocemos, ¿no? Sí. Al final me sacó una sonrisa. Tienes razón, tienes razón. Bueno, mi nombre es Miguel Juárez. Mucho gusto. Loredana Vitti. Mucho gusto. Loredana Vitti. De verdad, mucho gusto. Bueno, voy a seguir con lo mío. Espere, por favor. ¿Lo puedo ayudar? Bueno, en realidad, no creo que sea una buena idea. Por favor, déjeme demostrarle que no soy tan egoísta como parezco. No, pero por favor, no tiene nada que demostrar. Es que me voy a sentir muy útil si lo ayudo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, pase por acá. Gracias. ¿Por qué no se despierta, Belén? Tranquila. No la quieras levantar, Chirola. Ya vamos a saber cuando venga el médico. Quedate tranquilo. ¿Qué pasa con la ambulancia que no viene? No entiendo. ¿Qué pasa? Belén, fíjate si tiene pulso. Sí, tiene pulso. Sí, tiene pulso. Está bien. No la toco. No la quieras levantar, Chirola. Dejala quieta. Yo vi el cenicero que le pegó en la cabeza. Chirola, callate un poco, por favor. Chicos, ¿qué pasó? ¿Están bien? Sí, sí, sí. Belén no raciona. ¿Vos, Belén? No raciona a Belén. ¿Tu bebé? No, yo estoy bien. Belén es la que no responde. Estoy viendo el humo desde hace dos cuadras. Esto fue intencional. Fue una bomba. Voló toda la mierda. ¿Qué pasa? Que no viene la ambulancia. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué pasa? Escuchen, lautaron edesmas y las leyes del hombre no lo condenan por la muerte de un inocente. Que lo juzgue, Dios. ¿Pero qué fue? ¿Gente de Miguel? ¿Qué Miguel? Miguel no tiene nada que ver con esto. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué, Miguel? Pero el que venía a cenar era lautaron, no ustedes. Olvidate. Miguel nunca puede hacer una cosa así. Lo conozco toda la vida. Olvídate, Tana, olvídate. ¿Qué pasa, mi amor? Que no llega la ambulancia. No sé, no sé qué carajo pasa que la ambulancia no viene. Chirola, anda a la puerta a ver si está la ambulancia. Dale, anda. ¿Sabés qué placer? Salió todo perfecto. Ahora todos le van a caer encima a Miguel Juárez. Ya me imagino. Acusado por atentar contra Ledesma. Lo van a meter preso, ¿entendés? Y por fin va a pagar por todo lo que hizo. ¿Qué me mirás así? Estás completamente loca. No, estoy cumpliendo con la promesa que hice de vengar a tu padre. Había gente trabajando en el restaurante. ¿No lo pensaste? Podrías haber lastimado a alguien que no tenía nada que ver. Y no lo pensaste. ¿Qué te pasa? ¿El odio no te deja pensar? ¿Estás loca? ¿No te funciona el cerebro? Tenés que parar. ¿Para dónde vas? Te voy a denunciar. Vos de acá no te movés. Correte, tío. Vos de acá no te movés. Te dije que parás. Correte, corre. ¡No! ¡Marilén! Yo tengo una escoba y oros. Yo tengo cartas y siete de velo. Ah, ¿están notando? Mercedes, ¿quieres jugar a las cartas con nosotras? No, querida, no tengo. Bueno, entonces me tenés al tanto de todo. Te lo pido, por favor. ¡Pero Mercedes! ¿Qué haces? ¿Por qué no te fijás dónde vas? Vos fíjate por dónde caminás. Mirá, por tu culpa me quedé sin mi gintón. Por favor. No, no, no. Te digo, está rarísima. Muy rara. Eso sí, por la limpieza no se le da. ¿Para qué voy a hacer? No, no, pará, pará. No, no se ocupen de eso ahora. Que acaba de estallar una bomba en el restaurante. ¿Cómo? Sí, pero no pasó nada. Verónica y Pedro estaban ahí. Decime que mi hija está pasando nada. Júrame, júrame, júrame que no le pasa nada. No, chicos, están bien. Quedate tranquila. Yo también lo tengo a Pedro ahí, mujer. ¿Segura? No pasó nada. Quedate tranquila, Mara. Están todos bien. La que no está bien es Belén, que se golpeó la cabeza con no sé qué y parece que no reacciona. Estaban esperando la ambulancia. Ay, pobrecita. Hola. Ah, ¿usted? Sí, sí. Sí, disculpe, yo sé que no... No lo llamé, pero no pude. ¿Sabe qué pasa? En este momento me agarra en medio de una urgencia, así que... Bueno, bueno. Gracias, ¿eh? Adiós. ¿Quién era? Roberto Asturias. Dios mío, ¿cómo hiciste ese hombre? Sí, sí, es terrible. ¿Quién es? Un escritor famoso que le quería hacer una nota. Sí, lo que pasa es que está escribiendo, ¿viste? Sobre las madamas y los postíbulos y qué sé yo. Y bueno, la tiene conmigo, pero es un pesado. Ay, Dios. Voy a ver si llegó la ambulancia porque... Sí, 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 fíjate, fíjate. Así, así está bien. ¿Así, Miguel, de costado, le parece? Así me parece, sí, pero la mano es un poquito más abajo. ¿Ahí está bien? Perfecto. ¿Qué tipo no tiene paz? ¡Fuerza, me parece! ¡Fuerza! Voy a bajar. ¡Buenas! ¡Ah, bien, grita! ¿Está, Miguel? Eh, sí, está, pero por favor te aconsejo que no entres, ¿eh? ¿Por? ¿Está muy mal? No, ¿qué va a estar mal? Está pasando su mejor momento. Yo no entiendo. Hace menos de una semana que enviudó y está con una huésped en el cuarto con la Tana. ¿Pero qué dice, Esteve? Vos, fíjate, por favor. No, no, no me hace falta escuchar nada. Yo sé muy bien cómo es Miguel y no es así. Bueno, bueno. Ay, por favor. Miguel. Sí. Soy yo, te traje las cajas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Víjate. Por favor, quiero espectáculos indecentes en la pensión, ¿eh? No, por favor, ¿qué dices? Ahí va, ahí se va. Indecente. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, no, eh, no, nada. Yo le traía la liquidación de la, de la temporada. Cualquier cosa, estoy en la cocina, ¿eh? Perdón. Bueno. Me viene bárbaro, gracias. Ay, eh, no escucharon una explosión o algo así, me pareció. No, 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 pero nada. No, no, no importa. ¿Estás segura? Sí, sí, pero no sé, me pareció, debe ser una idea mía, no importa, no importa. Bueno, perdón, eh, te quiero presentar, eh, Vilma, ella es mi, mi amiga del alma. No, de nada, Viti, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ya que tenés ayudante, me voy, entonces. No, no, porque si querés te podés quedar. No sé, no, no quiero molestar. No, ¿qué vas a molestar? Con tu mamá no mejor, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces lo ayudo, Miguel. Bueno, lo ayudo, tratá de tutearme. Te ayudo, Miguel. Bueno, permiso. ¿Te mandó a llamar, patrón? Sí, me llamó el gobernador, furioso. ¿Qué sabés del atentado al restaurante Eugenio? ¿Qué sabés? ¿Nada? Nada sabés, porque sos un inepto. ¿Me entendés que la intendencia se me viene encima, se cae? Mientras vos le vendés pescado podrido a las revistas, a mí la intendencia se me cae. No me diga que piense renunciar. Vos vas a renunciar, así que ponete media pila. Media. ¿Qué quiere que haga? Averiguá qué pasó. ¿Escuchaste algo? Sí, escuché que andan diciendo que fue el padre Miguel, el ex... ¡Pero sos un mamarracho! ¡Sos un mamarracho! El tipo es derecho, jamás haría una cosa así. Yo le digo lo que andan diciendo. Y yo te digo, si en unos días no me traes algo, renunciás, ¿me entendés? Te echo a patadas. ¿Y usted cree que va a poder seguir sin mí? ¿Y vos qué creés? No me amenaces, ¿eh? Porque el que tiene poder acá soy yo. Ahora andate. ¡Andate! ¿Qué son esos gritos? Lautaro, siempre nervioso, siempre gritando. ¡No, es este inútil que me saca! Escuchame, ¿qué sabe de Morena? ¿Llegó a Suiza o no? No sé. No sé, no sé. Supongo que sí, pero ella no me llamó y... Por eso estoy así. ¿Qué necesitas? Mira, vos sabés que no me gusta pedirte, pero necesito efectivo. Estoy seco. No, plata no hay. Dale, Lautaro, te estoy pidiendo para el fin de semana, no para comprarme una casa. Por favor. Vos estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Plata no hay. Si querés plata, vas a tener que trabajar. Trabajo, dale. Son dos mangos, Lautaro. Escuchame una cosa. Se acabaron los vagos. ¿Querés plata? Trabajá. Ok, ¿y qué tenés por ofrecerme? Publicidad, modelaje... Mi nombre me fue muy bien en México, ¿eh? No, nene. Te ofrezco a seguir a Sarabia. Necesito sacármelo de encima y vos me vas a ayudar. Dame otra cosa, algo que me interese, algo más normal. Bueno, olvídate de la plata. Está bien. Si no, ¿qué da otra? Te vas al pueblo y lo seguís. Y me traés cualquier tipo de información, ¿no entiendes? Pero no lo pierdas de vista. Dame uno majo para moverme, porque si no, no. Mi bicicleta, que si no lo siga. Date el pueblo. Y tráeme cualquier tipo de información que sepa del atentado. ¿Me escuchaste? Perfectamente. La culpa es mía. Si yo no me hubiese demorado, Pedro y Verónica no hubieran ido al restaurante. Todo por quedarme charlando con Miguel. No, no. En ese caso yo también tengo la culpa. Porque yo fui a hablar con Miguel. Soy una metida de porquería. Por favor, las hermanitas culpete y no sigan con el tango. Lo más importante, acá, es que los chicos están bien. Sí. Y Belén, que estaba mal, está siendo asistida. Punto. Sí, cuando me llamó mi hijita y me dijo que estaba bien, te juro, me volvió el alma al cuerpo. Y yo las palpitaciones, sentía que tenía un tren en el pecho. Ay, no infles más con tanta cosa. En serio, quinchacoco. Porque nadie va a hacer la comida, ¿verdad? Tenés razón. Voy a hacer la cena. Ya, ya, ya. Yo te ayudo. Dale, dale. Yo voy a ver cómo anda Sofía. Ok. ¿Llora? ¿Qué pasó acá? Belén, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Tranquila, Medina, tranquila, tranquila, tranquila. Decime qué pasó, ¿por qué está así? Se golpeó la cabeza, parece, se golpeó la cabeza. ¿Pero cómo se golpeó? Mi amor, mi amor, mi amor, miráme. Tranquilo, tranquilo, Medina. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? Tranquilo. ¿Estás desplazada? Mi amor, mi amor, mi amor. Sí, sí, estoy acá al lado tuyo, mi amor, sí. ¿Qué puedo hacer siempre? Belén, ¿estás bien? Va a estar todo bien, va a estar todo bien, tranquilo, tranquilo. No, miráme. ¿Vas con ellos vos? Sí, voy con ellos. Sí, gracias, Pedro, gracias. Mi amor. Va a estar todo bien, Belén, ¿sabés? Tranquila. Está al lado tuyo, sí. Ayúdalo, ayúdalo, Medina, ayúdalo. Cuidado, cuidado. Como le decía, yo llegué cuando, después de toda la explosión, no sé, mire cómo dejaron todo esto. Mis amigos me contaron que fue un estruendo en la puerta y es lo único que sé. Por suerte reaccionó Belén. Qué bueno, Pedro. Sí, quedate tranquilo que ahora te ayudo a ordenar todo, tranquilo. No, quedate vos tranquilo. ¿Cómo está Verónica? ¿Dónde está? Verónica está arriba con chirola, lo está cambiando que está como loco. Tranquilo, yo te ayudo. Sí, pero mirá cómo dejaron todo esto. Tranquilo, tranquilo, Tano, tranquilo. Va a estar todo bien, tranquilo. ¿Te pasó algo? Ey, ¿cocás a alguien? ¿Qué pasa? Ay, yo sé quién hizo esto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Decime quién fue. ¿Quién fue? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia, por favor, venga! ¡Guardia, sáqueme de acá! ¡De lleno, de cucaracha! ¡Que se me está subiendo! ¡No la ve! ¡Sáqueme de acá! ¡Sáqueme de acá, idiota! ¡Me quiere comer! ¡Está comiendo acá! ¡Sáqueme! ¡Epa! Miren lo que encontré, guardando cosas. ¿Y este peluche? Dima. No me digas que no puedes dormir sin tu peluche. No, no. Este es el conejito carita. Me lo regaló una filigresa. Venga vos. Guardalo. Bueno, me parece que ya estamos, ¿eh? Faltan algunas bolsas de ahí, listo. De verdad, yo les quiero agradecer mucho. Si no hubieran estado ustedes, hubiera tardado un montón. Yo me divertí mucho. Es más, si querés te ayudo a llevar las cajas también. Bueno, te encantan las mudanzas. Es una bomba, una bomba en el restaurante. ¿El Lorenzo? Sí, sí. Mi Belencho estaba trabajando ahí. Entonces esa fue la explosión que yo escuché antes. Sí, mi Belencho estaba trabajando ahí. Yo me quiero ir para allá. Ya vamos, por favor. Cálmese, cálmese. ¿Se puede hacer cargo de las cajas? Sí, claro. Vayan, vayan tranquilos. Suerte. Por favor. Este pueblo. No hay ni un minuto de paz. No puede ser. Si querés, yo me puedo querer ayudarte en lo que quieras. En serio, ¿eh? Sí, buenísimo. ¿En serio? Bárbaro, gracias que me ayudes. Pero... ¿Vos sos mi amiga de Miguel? Ajá. Sí, es un gran amigo. Y un gran tipo también. Bueno, entonces me vas a contar todo acerca de él, porque yo también quiero ser su amiga. Bueno, yo te voy a contar... Algo. Pero si vos me contás antes de vos. No te pones celosa, ¿no? Mirá que yo nada que ver con él, en serio. No, no, nada que ver no es eso. Yo lo quiero mucho, Miguel. Mucho. Lo estoy cuidando, nada más. Es eso. Hacés muy, pero muy bien. Yo en tu lugar haría lo mismo que vos. Amor. Todavía estarás volando. Te escribo para cuando abras la computadora sepas que estoy con vos. No puedo parar de pensar en vos. De pensar en Luli. Te pido perdón por no estar allá. No soporto tenerte lejos. Quisiera acelerar el tiempo. Quisiera que estuvieras de vuelta para no separarnos más. Te amo. Vení, pasa. Ahí está tu novia. Mi amor. Hola. ¿Cómo te sentís? Más o menos. No sé, me da vueltas todo, ¿no? Sí. ¿Qué me dieron? No, te dieron unos relajantes fuertes para que te puedas descansar bien. Sí, sí, se nota. Me cuesta hasta hablar. Sí, sí, sí. Pero no hables. Quedate tranquila, en serio. ¿Cuándo me voy a mi casa, señora? No, tenés que quedarte en observación toda la noche y mañana te van a hacer una tomografía. Si todo sale bien, nos vamos. Descansa. Una pregunta. ¿El policía que está en la puerta es para cuidar a Belén? No, no. Para ella. ¿Quién es? Es una chica que está presa. Tuvo un ataque y la trajeron para acá. ¿Cómo? No hay otra cama para mí. Mejor me dan. No, el hospital está completo. Pero quédese tranquila. Está el policía en la puerta. Además, está esposada. No hay problema. No, no, no. Sácame de acá. Sácame de acá con ella. No, señora, por favor. No te preocupes. No pasa nada. Está bien topada. Con ella no. Por favor, sácame de acá. ¿Te sentís mejor? ¿Sí? ¿Seguro? Tomate este vaso de agua que te va a hacer bien. Gracias. Dale. Disculpame, no quiero poner tan nerviosa, pero... Antes de desmayar, te dijiste que sabías quién fue el que hizo todo esto. ¿A vos te molesta que el oficial tome declaración? No, quiero declarar todo lo que sé. Perfecto. ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Se fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo cuenta que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón. Daniel, menos mal que estás acá, por Dios. ¿No sabés la preocupada que me tenías? Por Dios, ¿estás bien? Bueno, está bien. Escuchame una cosa. Tranquila, ya pasó. Disculpame un segundo. Disculpame un segundo. Antes de enmayarse, dijo ella que sabía quién fue el que hizo todo esto. El oficial le va a tomar declaración. La puede dejar un segundo nada más, por favor. Escuchame una cosa. Un segundo. Está enferma. Esta chica no está bien. Te va a contar cualquier cosa. Puede declarar cualquier cosa. No, no está bien. Decirle, Marilén, por favor, que estás tomando pastillas psiquiátricas que son muy, muy, muy fuertes. Mirá, ¿sabés qué va a ser lo mejor? Que la lleve a la casa de sus tíos. Pedro, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien, está todo bien. Estamos todos bien. Estamos todos bien. Belén, Belén se... ¿Qué le pasó a Belén? No sabemos si se golpeó la cabeza, se desmayó, pero ya... ¿Dónde está? Se la llevó al hospital, se la llevó a la ambulancia y se fue con Medina. Tranquilo, está todo bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Ustedes dos estaban acá en el restaurante? No, lo que pasa es que ella se asustó mucho con la bomba. Sí, pero... Pero entonces ustedes se conocen bien. Bueno, bien. Lo que se dice bien, en realidad, eh... Nosotros nos cruzamos un par de veces por acá y... Bueno, me terminé encariñando con ella, ¿entendés? Yo les explicaba a ellos. Ella está medicada y está un poquito confundida. No me dijiste nada de eso, Marilén. Bueno, no hace falta, me parece que... Te pido, por favor, que la dejes hablar a ella. Es verdad. ¿Te llevas? Marilén, contéctame, por favor. Ego, estas dos que no me cierran, no entiendo. No, a mí tampoco, no me cierra nada de todo esto. Las conocí en el gimnasio una vez que la estaba buscando a Susi. Me ayudaron, pero no, no, no me cierra esto, no me cierra. No puede ser. Belén me dijo que estuvieron comiendo acá juntas. Yo me la encontré en el hospital y me dijeron que no. Que no se conocía. Esto tampoco me cierra. Que te estén culpando a vos tampoco me cierra. A mí, ¿quién me está culpando a mí? Leso, leso, leso. Lautaro, le des. Si las leyes del hombre no lo condenan por la muerte de una inocente, que lo juzgue Dios. Hay otro más de esos que leyó Verónica, que anda por ahí dando vueltas. Yo no tengo nada que ver. A mí no me tenés que explicar nada, te conozco de toda la vida. Soy loco vos, tranquilo. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te vayas? Dale, Mercedes, no seas tan orgullosa. ¿Querés un vaso de agua? No quiero nada. ¿Por qué lloraba? Tornada, no lloro. ¿Quién llora? Nada, estaba releyendo esa novela de Borges y me emocioné. Yo soy sensible al arte, ¿qué querés creer? Claro, pero hay una cosa que me sé muy bien, es que Borges nunca escribió una novela. Sos una caja de sorpresas vos. No me imaginas que fueras lectora de Borges. ¿Y todas esas cosas son para chicas, chicos? ¿Para qué? No, para nada, para los pobres de ahí de la cosa. Bueno, llegó la hora de la pavada. Por lo visto no me vas a decir nada, si te pasa algo ya sabés dónde encontrarme. Antes muerta, te pediste algo a vos. Ay, Tere, Tere, te estaba buscando. ¿Alguna novedad del restaurante? Vamos a cotarrear otro lado, señoras. ¿Qué pasa? Está mal porque estaban hablando de la madre de Eugenio. ¿Qué sabés de la madre de Eugenio? ¿Qué pasa con la madre de Eugenio? ¿Qué, qué, qué? Me metí la pata. Perdón, ¿qué sabés? ¿Qué sabés de la madre de Eugenio? Lo que sabe todo el mundo, que está muerta y enterrada. No, perdón, por la cara que puso Anaí, a mí me parece que... ¿Por qué? ¿Qué te dijo Anaí? Por favor. ¿Qué te cortó de Eugenio? Basta, te dije mil veces que no me gusta que lleves y traigas chismes. Nosotras a la cocina, Mara, sos incorregible. Sí, perdón. Y vos, querida, metete en la cama. Que recién estabas que te desfallecías y escuchaste la palabra, Eugenio, y se te pegó un resorte y empezaste a saltar. Si yo no estoy loca. Yo tengo razón. Está viva, me dijo que estaba viva. No, claro, por supuesto. No, 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 no. Si yo no soy ni borracha, yo entendí bien. Escuché bien, escuché muy bien. Medina, me voy a quedar yo. Están mis dos hijas acá y yo soy la madre. No, 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 sos capaz de soltarla, Susi, vos, no. Quedate vos, Medina, por favor. Esther, Esther, no hagas locuras. Susi es muy peligrosa. Quedate. Pasa, por supuesto que no. Aparte, la pobrecita está esposada. Yo ni tengo la llave. Por más que quisiera, no podría soltarla, por favor. Amor, Esther, yo de acá no me muevo igual, ¿eh? Perdóname, Medina. Acá se puede quedar solo una persona y esa persona voy a ser yo. ¿Te quedó claro? Está bien, está bien. Yo me voy a quedar en el pasillo con el policía que era compañero mío. Y de paso lo ayudo a pasar la noche. Está bien, pero... ¿Te parece bien? Sí, pero por favor, quédate, no te vayas. Sí, mi amor, me voy a quedar. Quédate, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué difícil es la vida, por favor. Pensar que antes éramos una familia y una familia feliz y ahora, mirá, cómo volvemos a estar juntas. No se puede creer esto, no se puede creer. Mami, me duele mucho la cabeza, pero mucho. Si te vas a quedar, por favor, habla menos. Disculpame, mi amor. Por favor, por favor. Disculpame, me voy a callar la boca por vos. Me voy a callar la boca por vos y también. No parás. Por tu hermanita. Sí. Mirá, mirá la carita de Angelito que tiene cuando duerme, mi amor. Susi. Susi, mi vida. Tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila. Yo te adoro siempre, mi vida, hagas lo que hagas, yo te adoro. ¿Quién es usted, señora? Sueltenme, está con mis amores y mumbas de encima. ¿Quién es usted? Soy mamá, mi vida, por favor. Sueltenme. ¿Qué es esta mujer? ¿Qué le pasa? Pasa que se está haciendo la loca. Eso es lo que pasa. Trabajamos, ¿eh? Bueno, pero por lo menos ya está. Toda su ropa está en el dormitorio y bueno, cuando venga que acomode esto como a mamá le guste, ¿no? Sí, sí, cada uno sabía cómo van sus cosas, ¿no? Sí, ay, no doy más. Ay, yo tampoco. ¿Quieres tomar algo? Ay, sí, tengo sed. Sí. ¿Sabés qué? Ahí atrás, fíjate que tienen que haber unos vasitos. Bueno. Hola. Buenas. Hola. Mire cuanto antes. ¿Ya trajeron todo? Bueno, casi. No te podés quejar, ¿eh? No. Tienes que ordenar tu ropa porque no sabemos cómo va, así que... No, pero sacaron todo de las cajas también, no lo puedo creer. Muchas gracias, de verdad. Bueno, bueno, para eso somos los amigos, ¿no? ¿Qué pasó en el restaurante? ¿Se lastimó a alguien? ¿Qué pasó? No, no, por suerte no se lastimó a nadie, pero es un desastre. Bueno, Belén se golpeó un poco la cabeza, pero nada, nada importante. Ahora es increíble que hagan una cosa así, no lo puedo entender. Sí, la verdad, me pudo haber sido una tragedia. Es una barbaridad. ¿Querés? No, 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 las invito a comer. De verdad, las invito a comer. Pero es lo menos que puedo hacer por todo lo que hicieron por mí. No, yo te agradezco, de verdad, Miguel, pero estoy molida. Me voy a descansar mejor, me voy a descansar. Bueno, ok, si no van a comer, me van a decir cuánto me cobran por el trabajo que hicieron. No acepto un no por respuesta. Nada. Yo sí, te voy a cobrar un abrazo. ¿Cómo te voy a cobrar un abrazo? Bueno, descansa y cuídate, ¿eh? Pero no, Dilla. Estampo con las nubes. Me metés muy bien. Chao. Gracias, Vilma. Chao, chao, Loredana. Chao, Vilma, chao. Descansada, ¿eh? Sí, hasta luego. Día largo, ¿no? Larguísimo. Termino esto y me voy, ¿eh? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, sí, lo que necesites. ¿No me vendés algo para cenar? Porque el restaurante seguro cerró y no voy a estar al bar de la rotonda a esta hora. Nada de rotonda. Yo te dije que invito e invito. Se terminó. Gracias. Chao. 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 Un saludo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está muy grave. No reacciona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo podré decir. Un trasplante de riñón. Te extrañé mucho, Lautaro. Yo también. Yo también, pero tenés que estar tranquila. Luli va a estar bien. Ella es fuerte, ¿sabés? Los trasplantes se hacen habitualmente hoy. Lo importante es que vos estás con ella. No la tendría que haber mandado acá. ¿Cómo la había mandado acá tan sola? Podría haber pasado igual, Morena. Evidentemente, Luli tenía problemas en los riñones. Tarde o temprano iba a pasar. Con la culpa no resolvemos nada, ¿me entendés? Es cierto. Lo importante es que vos estás con ella. Y ella está compensada. ¿Eh? Ella va a salir de esto. Te amo. Yo también te amo. Las amo a las dos. Y Luli va a estar bien, te lo prometo. No sé cómo te extrañé. Te extrañé en todos lados. Yo también te extraño, mi amor. Y vamos a estar juntos, no te preocupes. ¿Eh? Luli va a estar bien. Ni bien podamos trasladar a Luli para allá. No vamos. No te preocupes por eso ahora. Es si... ¿Qué... ¿Qué pasa? Me vienen a buscar para organizar los estudios que le tienen que hacer mañana. Anda tranquila. Yo voy a estar conectado toda la noche, ¿sí? Cuando vuelves voy a estar acá. Te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Qué día hoy. La verdad que sí. Durísimo. ¿Ibero? Está acostada. Estaba descansando un poco. Pobrecita también. Le tocó una atrás de la otra. Sí, la verdad que sí. Pero por suerte está todo bien. ¿Vos, Tano? Ni acá. ¿Está bien? Con lo del restaurante, la verdad que... Nada. Mañana mismo lo voy a empezar a refaccionar. Podemos abrirlo antes posible. Está bien. Cualquier cosa que necesites, si necesitas guita, me avisás y yo te la doy. No hay problema. Olvidate. Cae tranquilo. ¿Qué pasa? No me mires con esa cara. Llegás a pedir un crédito en el banco y se pudre todo. En serio te digo. Te doy la guita yo. No te rías. En serio te digo. Gracias, Pedro. Vamos a estar bien. Gracias a Dios que no les pasó nada. Qué suerte. Sí, la verdad que sí. Se te portó el barba, hijo mío. Sí, se portó. Mucha suerte tuvimos. Bueno, vamos a dormir. Vamos. Chau, bombón. Chau, chau. Buenas noches, chau. Un beso a Vero. Gracias. Siguen durmiendo separados de ustedes, ¿no? A veces sí, a veces no. Pensé que te habías ido a acostar. Estaba en eso. Parece que la bomba fue para mí. Así parece, sí. No tengo idea de dónde pudo venir. Que Miguel no tiene nada que ver, puede estar bien seguro de eso, ¿sabés? No, eso yo lo sé. No, él no haría jamás una cosa así. ¿Vos estás mal por eso o por otra cosa? Y por todo. También porque Morena no está. Está lejos. Luli está internada. Yo estoy acá. Estoy acá sin poder salir del país, culpado por algo que no hice. Me siento una mierda, Pedro. Me siento una mierda. Si necesitas algo... en que te pueda ayudar, me avisa, ¿sabés? Sí. Nunca pensé que iba a necesitar un abrazo tuyo. Yo tampoco. ¿Sabés qué? Que durante años me... me porté como un idiota. ¿Sabés qué? Me reía del campo. Odiaba a papá. Te odiaba a vos. Te despreciaba a Morena. Y hasta que no llegué a la estancia, no me pude dar cuenta de quién era. Es muy valiente lo que estás haciendo. No cualquiera las tiene bien puestas para pancarse quién es y... y tratar de cambiar. Está muy bien eso. Disculpen que los interrumpa. Lautarito, necesito hablar con vos. Los dejo solos así, hablan tranquilos. Permiso. Ahora no, mamá. No estoy bien. Yo tampoco. Decime... ¿Tuviste novedades de Suiza? Sí. Parece que van a tener que hacerle un... trasplante de riñón a Luli. Ay, no. Pobre chiquita, ¿no? Lautaro, no podemos perder más tiempo. Necesito decirte algo. Se terminó. Esta misma noche te vas de acá. Si me voy, no te voy a ir a ir a los dos. No. Yo sí voy a cumplir la promesa que hice sobre la tumba de mi hermano. Vos acusaste a Miguel de asesinos y estuviste a punto de matar a un montón de gente que no tenía nada que ver y que da igual. Sí, por tu culpa. Tuve que apurar todo porque estuviste a punto de arruinar nuestros planes. Vos no viniste acá a vengar a papá. Vos viniste a descargar el odio que tenés vos. Vos, sos peor que Miguel. De a mí no me interesa lo que vos pienses. En este pueblo no te quedás un minuto más. No, poner esa bomba no tuvo nada que ver con papá. Sos basura. ¿Hace que vos pusiste la bomba en el restaurante? Es que tarde que se hizo, ¿no? Ajá. Vos sabés que yo hace muchísimo tiempo que no me quedaba hasta tan tarde. ¿No te aburrís con mi conversación? No. De verdad, para nada. ¿Querés un cafecito con el postre? No. Un poquito más de vino. Para usted. Para mí. Último brindis de la noche. ¿Por qué brindamos? Por dejarme ayudarte. La verdad que pensé que me iba a pasar toda la noche llorando. Y no. Aquí estoy, tomando un vinito. Con vos, comiendo morrico. ¿Por qué llorabas? Mira, yo vine aquí a Santa Victoria con mucha ilusión. Y todo lo que pensé que iba a pasar, no... No, no pasó. Y me quedé sola. Pero bueno, la verdad que esto no se puede comparar con lo que te pasa a vos, así que no. Mirá, lo que me pasó a mí no... no es la medida. No, pero ¿sabés qué? Yo te miro a vos... Y me doy cuenta que vos sabés amar. Vos aprendiste a amar. En cambio, yo no. Yo pensé que sabía. Y no sabía. ¿No me enseñarías a amar? Al fin solas, hermanita. Bendito. Así que la pasás muy bien con Pedrito y Verónica. ¡Mamá! ¡Medina! ¡Señora! ¡Mamita, porque no te van a ver! No, Susi, ¿verdad? ¡Sos una traidora! ¡No! ¡Sos una traidora! ¡Fui a pedirte ayuda y no fuiste capaz de darme! ¡Sus idiocre, mi Diosa! ¡Me empleaste toda la vida y no fuiste capaz de venir! ¡Sus idiocre, mi Diosa! ¡Me vas a juzgar con el mediodía! ¡Sus idiocre, mi vida de mierda! ¡Sos una traidora! ¡Sus! ¡Dejame, Susi! ¡Me estás matando, Susi, Corán! ¡Belé, mi vida, por favor! ¡No! ¡No me estás soñando! ¡Estás teniendo una pesadilla! No, 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 no. Era muy real para una pesadilla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Me estaba matando, Susi! ¡Me estaba buscando! ¡Tranquila, mi vida! ¡Si Susi es... ¿Dónde está Susi? ¿Dónde está? ¡Ay, por favor! ¿Dónde está Susi? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.